El gol de Atlético, Fondacaro intenta iniciar una jugada que no prospera, entonces la reconstruye Sagratierra con Barrado. Después se fue, es muy importante, Barrado para Atlético, el cabezazo de Fondacaro. Jugada de 11 toques, el noveno, el décimo y el undécimo estamos viendo. El undécimo es Caño Alarquero, River empata, partido que fue muy complicado. Treseguetti fue algo que nosotros mencionamos a la pasada, River tardó 15 minutos en meterse en el partido. Entró dormido, recibió ese gol a los 7. Este es el segundo gol, el penal. Un penal que fue penal clarito, que proviene de una jugada que seguramente será polémica en la semana. El Chori. El Chori habilita treseguetti, como vimos, había arrancado él mismo la jugada recuperando la pelota casi 60 metros más atrás. En el minuto 38, River dormido, había dado por terminado el partido. Le pula a Barone, el uruguayo clava la pelota contra el palo de Vega. Atlético Tucumán se pone el 2-3. Y desde 29 metros, a 92 kilómetros por hora, Sánchez, la clava, lejos de Day Rossi. Ganó River 4-2, amigo. Nos vamos, está barro del campeonato, nos reencontramos en cualquier momento. Gran trabajo, Héctor Matías, abrazo. Chau, hasta la próxima, un placer. Igual, un abrazo grande. Bien, chau, un placer, nos vamos. La dirección de Naro García, impecable.